Los tres profesores que fueron citados ante la denuncia de Kansas City por los bloqueos en vías del tren en Lázaro Cárdenas se reservaron su derecho a declarar. Tras más de tres horas de comparecencia en la Fiscalía General de la República, los profesores salieron de las oficinas y expusieron brevemente ante medios que hicieron uso de su derecho a no declarar. El titular de Asuntos Jurídicos de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Manuel Alvarado, indicó que ahora esperarán a ver cuál es el rumbo del proceso. Realizando la comparecencia de los compañeros que fueron citados el día de hoy por parte de la gente del Ministerio Público, ya terminan la comparecencia, los compañeros se van en libertad. ¿Se reservaron su derecho? Efectivamente, se reservan el derecho a declarar y ya estaríamos al pendiente de si el proceso continúa o qué sería la resolución de la gente del Ministerio Público. ¿De qué se han citado nuevamente a declarar? No citados probablemente, ya la gente del Ministerio Público definirá si envía la carpeta de investigación ante un juez o si se desecha, de acuerdo a lo que se contenga la misma carpeta. No, no hay un plazo, es de acuerdo a las pruebas que tenga la gente del Ministerio Público. Están en completa libertad, solamente se les dio a conocer las imputaciones que se están realizando y de acuerdo a las pruebas, como les comento, el agente del Ministerio Público definirá si traslada la carpeta ante el juez o si se desecha. ¿Cuáles son las que le... Ahorita únicamente lo que nos comentan es ataques a las vías generales de comunicación. ¿De Kansas City? Kansas City. Sí, nosotros seguimos movilizados, como Sección 18 definimos, tenemos que seguir exigiendo las demandas, se cumplan a cabalidad con las responsabilidades y obligaciones que tiene el Gobierno del Estado con todos los trabajadores de la educación. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.